Ven nomas amor, ay que ricos Dos tarrayazos y con Bendito mi Dios que lo llaman Bienvenidos a un video mas Hoy venimos a trabajar Quieren ver como lo trabajamos Y como sacamos todo esto Miren el video amigos Y como voy a preparar unos En la mochile Ahorita en la vanga Que es lo mas rico Comerlos despues de trabajarlos Bienvenidos al video amigos Vamonos recio Esto fue de un tarrayazo, gracias a Dios Mira nomas Dios santo de mi vida Mira Ya tenia ganas amor Puta mano Ya tenia ganas yo amor De una amarellita Les habiamos mostrado muy poquito Si la verdad es que con los malos tiempos Con el mal tiempo amor Se escondio No se que paso Pero gracias a Dios Ya Ya lo Encontramos Mira Mira nomas Mira Ay 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 Dijo tu nieto Ay 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 Y puro camaroncito bueno Que ahí ton para afuera Si Hay que echarlo Mira Ven nomas amor Bendito mi Dios Que Encontramos Contras Ven nomas amor Ay que ricos Dos tarrayazos Y con Bendito mi Dios Que lo hayamos Mira Vamos a ver si le Y limpiecito amor Irá Mira nomas Que bárbaro Que bárbaro Por aquí van a estar Ya te los acabaste amor Ahí 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 Botaron Mira 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 ¿Se alcanzan a ver? Sí Como no Mira Ay 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 Dijo tu nieto Mira ahí vienen atrás de la atarraya amor Mira Dios santo Quiero que vean amigos el camaronal Que hay Pero está chiquito De dónde lo vamos a llevar De dónde lo vamos a llevar Ahí los llevo riendo Mira 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 amor Vean nomas amigos el camaronal A ver si lo alcanzan a ver Mira Es un camaronal Gracias a Dios que Va a ser muy buena esta temporada El huracán nomas los había ahuyado Ahuyentado poquito Pero ya Gracias a Dios ya Regresaron Ahí van mi vida Dice ¿Eh? Y se le olvida el agua a mi esposo Y que se la traigo desde allá lejísimos Ahí vengo caminando Assoleado Pero para eso es el compañerismo Amor ¿Qué? ¿Aquí van? Mucho Muchísimo Bueno amigos Creo que más que bien Es una tina que agarra ¿Cuántos litros amolesta? Eh Doscientos litros No Yo creo que agarra mal Mi vida Sí Y ahí vine a traerle agüita Miren Bueno Bastante Miren amigos Más que bien Y ya su agüita ya Ya se la van a traer ahí Porque es muy importante Tomar agua Cuando está trabajando Ya seamos Y la panga Y la panga quedó Allá Lejísimos Así que le vamos a seguir trabajando Primeramente Dios Ojalá Y saquemos algo Bien contento amor Pues sí Satisfecho Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va marcando un poquito Unos Cuarenta kilitos Uy Y la panga Y la panga Y la panga Dios santo De mi vida Mira no más Amor Y la panga Andando grande Uy Tía Mira Ahí van amor Ahí van Ahí Ah Bastante Mira Ay 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 Dijo Tu nieto Si No De nada labour Mira si mira allá abajo mira ay 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 mira ay ay ñ ñ ñ ñ mira es un animalero va aumentando ya amor ya te va aumentando mira amor parecen hormigas a ver si las captan yo los veo no se si ustedes los vayan a alcanzar a ver pero van caminando como hormigas mira amor esta mano que amor no a ver tíralo te cuajas mi vida que bonito esta el día ay 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 dijo tu son puro camarón era ah era que lo salga que se cuele estaban echados no si los agarraste dormidos amor mira mira bien cansado amor bueno tu ni te cansas amor todavía no la verdad que tu no te cansas esto te da vida verdad bueno amigos yo ya tengo aquí unos camaroncitos que voy a preparar con un tienen que estar en hielo para poderlos pelarme ahí están traigo una cebollita unos limones y una salsa de la macabra el amigo vamos a prepararlos aquí bueno amigos si yo estoy esperando que mi esposo me limpie bien los camarones para hacer un aguachile con salsa la macabra ay seguramente no va a servir amor cuando te gusta el marisco te sabe vamos para nuestra copa felica para nuestra gaviota esa comen cabezas comen camarones de todo comen de todo comen ahorita se me arrimaron también creyeron que les iba a dar mi esposo ha navegado para sacarlos así les doy bueno amigos después de yo preparar una cebollita con soya y salsa de la macabra que está muy rica muy recomendada ya casi me la acabo mira ya casi me acabo esta botella y aquí voy a agregar los camarones que le dije a mi esposo que le iba a preparar para comernos ya están aquí ya picaditos limpios desvenados y ya no mas para echarlos aquí mira mi hijo ahora si como veniamos a trabajar venimos preparados para comer ay 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 me trago en la boca que facil facil me puedo comer un camarón asi mira mmm mmm creo que le faltó poquito chile poquito chile poquito chile vamos a agregarle poquito mas y poquita soya mas ahí esta yo estoy sentado del limon esta perfecto amor quieres que le ponga la matito o asi poquito clama yo estoy yo estoy como el pelican aquí jajaja jajaja bueno vamos a ya anda la gente trabajando amigos miren allá al fondo se ve una embarcación como nosotros ya trabajamos ya juntamos ya nada mas ahora vamos a comer no tenemos patrón no tenemos patrón si no mi vida no tenemos patrón asi que hay que disfrutar de la vida mas mira mi hijo mira mi vida dicen como se llama pues tu amor tu vida se llama nolberto nolberto asi que ahi esta para las personas que me preguntan como se llama antio amor pues se llama nolberto pero conocido como mi amor mi vida si pablito vas a querer una postadita mejor si ya viene otra panga bueno vamos a prepararle tu tío primero y tu veras vamos a traer una cuchara para tomar el cubito si pues amor bien reportado y le vamos a mandar saludos amor tambien al amigo fernando arbisu que tambien es como nosotros asi se prepara de de una saboya a un ceviche ya me dijeron ya lo miré en varios videos vamos a ver esta se mira se mira y se esta esta bien sabroso y te voy a dar una tostadita mi hijo sabes porque le estoy dando una tostada verdad si sabes porque le va a quedar plata si si sabes entonces me encanta y le voy a tomar a pablito a ver pablito a ver si le gusta si rica si amor disfrutaste esta bien buena yo lo saque tu lo preparaste que mas quieres gracias a dios muchas gracias muchas gracias señor bendito bueno amigos y asi nos vamos a despedir en una rica tostada de ceviche fresquecito mas fresquecito ni a donde puedo ir a comerme mira mmm no tiene nombre la verdad hay que hacer otro la verdad que no tiene nombre mmm con el canto de los pájaros que mas puedo pedir amigos con la naturaleza donde estoy camarones frescos el canto de los pájaros los arboles dándome oxigeno que puedo pedir no puedo pedir mas y nada mas mandar a mi esposo a trabajar jajaja y del mar al paladar mmm del mar al paladar asi nos vamos a despedir amigos dios me los bendiga y nos vemos en el proximo video espero les guste esta pesca de camarón asi nos despedimos les mando abrazos de pulpo amor despidete nos vemos en el proximo video un fuerte abrazo para todos y nos vemos espero su like y su compartida vamonos y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video